Seis. Sis. Sis. Rosa. 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 Hola amigos. Bienvenidos a la serie. Aprender francés fácilmente. En este episodio aprenderás. 200 palabras ilustradas más útiles para niños y principiantes. Hola. El 95% de ustedes están viendo sin estar suscritos al canal de Babel 8. Así que suscríbete ahora para apoyar el canal. Es gratis y solo te lleva un segundo. Contamos con ustedes. Gracias por su apoyo. Números. Nombre. Nombre. Cero. Zero. Zero. Uno. Un. Un. Dos. Deux. Deux. Tres. Trois. Tres. Cuatro. Quatro. Quatro. Cinco. 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 Seis Cis Cis Siete Set Set Ocho Huit Huit Nueve Neuf Neuf Diez Dís Dís Once Onze 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 Doce Doze 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 Trece Treze 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 Catorce Quince 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 Diecis Seis 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 Diecisiete Diecet 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 Dieciocho Diezuit 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 Diecinueve Diecet 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 Je inside Diecet En Die Dieh Soixante-dix Ochenta Quatre-vingt Noventa Quatre-vingt-dix Cien Cent Cent Mil 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 Colores Cooleur Cooleur Blanco Blanche-blanc Blanche-blanc Negro Noir Noir Noir-noir Rojo Rouge 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 Verde 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 Verde-verd Amarillo Amarillo Jaune 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 Azul Blu 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 Blu-blu Orange 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 Violeta Violet 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 gris-gris rosa 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 formas forme forme cuadrado carré 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 rectángulo rectangle rectangle rosa Triángulo 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 Círculo Cercle Cercle Oval 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 Semicírculo Demi-cercle Demi-cercle Estrella Etoile Etoile Ropa Vêtements Vêtements Camisa Chemise Chemise Pantalon Pantalon Falda Jupe Jupe Cinturón Ceinturón 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 Zapatos Chosu 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 Zapatillas de deporte Básquet 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 Abrigo Manteau Manteau Guantes Guantes Gant 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 Cap Casquette 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 Bufanda Fular 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 El cuerpo Le Cor Le Cor Cabello Cheveux Cheveux Ojo Oído Oído Orelle Orelle Nariz Né barbilla brazo brazo mano mano pierna jambes rodilla genoux pie pie alimentos nourriture piña ananas plátano banana fresa fraze manzana pome pome zanahoria carote carote nabo navet navet berenjena aubergine 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 uevo oeuf oeuf carne viande viande queso fromage 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 la tarta tarte 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 el dormitorio la chambre a coucher la chambre a coucher cam cama li 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 lámpara lamp 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 tom limos li limo 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 lébis lébis limo lébis Ballon Peine Peigne La cocina La cuisine Porquilla Forchette Cuchillo Couteau Couteau Cuchara Cuillère Cuillère Cocina Cuisinière Sartén Poil Taza Mug Mug Delantal Tablier 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 El baño La Sal De Bain La salle de bain Bañera Baignoire Baignoire Esponja Éponge 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 Toalla Serviette Serviette Sabon 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 Dentifrice 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 Cepillo Cepillo de dientes Brosse Brosse Dents Brosse a dents En el jardín Dans Dans Le jardin Dans Le jardin Mariposa Papillon Papillon Mariquita Coccinel 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 Formiga Formiga Formi 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 Babosa Limas Limas Rana Gonui 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 Nido Ni Ni Hoja Feuille 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 En el parque Dans Le Parque Dans Le Parque Cochecito Poucette 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 Perro Chien 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 Triciclo 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 Árbol 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 Balancín Balançoar 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 Etang Etang Caja de arena Bac A Sable Bac a sable Flor Fleur Fleur En la escuela A L'école A L'école A L'école Profesor Enseñant 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 Silla Chese 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 Mochila Escolar Cartable Cartable Tijeras Ciso 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 Calculadora Calculatrice 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 Cajón Tiroir 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 Pincel Pincel Pinceau 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 En la playa Au Bord De La Mer Au Bord De la mer Mar Mer 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 Barco de vela Voilier Voilier Estrella Estrella de mar Etoile de Mer Etoile de mer Etoile Pescado Poisson 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 Sandalias Sandal 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 Pala Pela 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 Castillo de arena Chateau De Sable Chateau de sable Langosta Omar En el supermercado Au Supermarché Supermarché Dinero Argent Carrito Chariot Chariot Fruitas Fruits 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 Verduras Legumes Legumes Sumo Sumo de frutas Jus Jus Fruits Jus de fruits Jus de fruits Leche Lait 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 Mermelada Mermelada Confiture 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 En la granja A La Ferme A la ferme A la ferme Tractor 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 Vaca Vache 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 Cabra Chèvre 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 Vaya. Clotur. Clotur. Granero. Grange. Grange. Oveja. Mouton. Mouton. Pajar. Meul de foie. Meul de foie. En el zoológico. Ozo. 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 León. 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 Tigre. Chiga. Chiga. Zebra. 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 Elefante. Elefant. Elefant. Zorro. Zorro. Renard. Renard. Mono. Sage. Sage. Loro. Perroquet. 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 Lobo. Lou. Lou. Tucán 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 Gente Persona Persona Hombre Hombre Mujer Femme Bebé Chica Fille Fille Chico Garzón Garzón Enfermera Infirmière Dentista Dentista Veterinario Veterinario Veterinaire Veterinaire Payaso Clone 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 Transporte Transport Avion Avion Barco Barco Navier 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 Tren Train 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 Camion 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 Auto Auto Voitur 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 Autobus Bus Bus Bicicleta 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 Biciclete 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 Fusé El clima La météo Núve Nuage Granizo Grail Grail Hielo Glace Glace Iluminación Fudo Fudo Lluvia Pluie Pluie Nieve Neige Tormenta Tempete Tempete Sol Soleil Soleil Viento Vó 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 Vó